¡Suscríbete al canal! 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 se me dice que ha habido mucho cambio pero esos jóvenes en esos entonces, las escapadas de estos niños no eran nada como lo que vas a ver ahora las drogas y el crimen y todas esas tragedias que estás viendo en las escuelas y ahora, nada de eso se conocía pero no te voy a decir que no había problemas después iba a saber algo que para mí es muy trágico estuve yo en ese salón de inglés por 17 años nunca en esos 17 años recibimos un reporte de abuso y te aseguro que lo estaba pasando, lo supe muchos años después dos de las jovencitas que yo enseñaba eran seniors, no eran chiquitas de high school, eran high school porque yo enseñé en high school toda la vida muchos años después de que dejé yo el salón encontré supe de dos de las jovencitas que yo estaba enseñando que cuando estaban yendo a la escuela con nosotros estaban sufriendo abuso sexual una por su papá otra por su padrastro pero en esos días no había a dónde voltear uno no platicaba de ellos yo nunca tuve un minuto de entrenamiento en cómo proteger a mis niños a mis estudiantes del abuso nunca entonces la educación ha cambiado en ese sentido dramáticamente y todavía necesitamos más porque si uno no les platican si no les dice para empezar los jóvenes no están preparados y cuando empiezan a abusar de ellos porque están muy jovencitos y a la persona que abusa en Laredo 100% de los que abusaron de niños en Laredo eran hombres y mujeres conocidos conocidos el papá el padrastro el abuelo el tío el hermano el vecino el novio de la mujer 80% son hombres y los niños víctimos son jovencitos chiquititos jovencitos no saben cómo defenderse claro es que lo importante para uno por eso ahora nos dedicamos tanto a hablar con maestras porque ahí es donde estos niños cuando realizan que están en un crisis horrible y no saben a dónde voltear se van con la maestra porque saben que con esa mujer o ese hombre de él pueden depender claro ahorita voy a retomar un punto volviendo a la conversación antes de unos minutos dijiste que antes las mujeres no tenían tantas oportunidades ¿te topaste con algún obstáculo o con alguien que te impidió seguir adelante por el hecho de ser mujer? de que me acuerde no simplemente se me hace que no era no era no era un obstáculo obvio se dice sí era algo más subterráneo claro porque no era que me dijeran mis papás no puede ser abogada no puede ser doctora es simplemente que no se nos ocurría y no se hablaba de ello así es que la maestría todos en la generación mía para empezar fuimos la primera de ir a colegio mi mamá a ser muy inteligente ella graduó de high school y ahí se le acabó ahora sus hermanos fueron al colegio pero ella no ¿y por qué ellos? simplemente porque no se esperaba y conmigo pasó lo mismo no era que decían no me prohibían simplemente no se nos ocurría pasaba desapercibida así precisamente y bueno ya me contaste de un poco de tus 17 años frente a un salón de clases siendo maestra de inglés sin embargo no solamente fuiste maestra también fuiste directora directora de cuéntame esta parte de tu vida pues esa de ahí de ahí me fui a me fui a hacer del salón me fui a la universidad por un rato y de ahí me regresé supervisora del programa de gifted and talented directora de una de las escuelas primarias en ese distrito acabé esa carrera y como directora de todo el programa escolar de educación y de ahí me fui otra vez a la universidad por siete años me regresé acabé mis años en las escuelas públicas como superintendente y de ahí me retiré dices que fuiste a la universidad ¿fuiste a prepararte? no, no, no me pasé siete años en TAMIU que también fueron unos años muy bonitos en la universidad que en esos entonces se llamaba Laredo State University después le cambiaron el nombre a Texas A&M International TAMIU lo que se conoce como TAMIU y ahí esos años pasé siete años ahí muy bonito ¿y de qué dabas clases? no, ahí no di clases llegué como directora de programas especiales así es que una variedad de programas muy bonito entonces en la educación has tenido muchas etapas muchas diferentes etapas Silvia vamos a hacer una pausa vamos a invitar a los cibertelevidentes a que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar todos sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes redes sociales mismas que están apareciendo en su pantalla este es su programa semanal Mujeres donde cada martes les presentamos las historias la vida y los retos de diferentes lideres de la comunidad que algo están aportando desde cualquiera que sea sus trincheras para el desarrollo de Nuevo Área y del Área de Texas particularmente me encuentro en Children's Advocacy Center con su directora ejecutiva con Silvia Bruni quien nos ha estado contando un poco de su historia y de su pasado bueno fuiste maestra terminaste ¿cómo es que llegas aquí? cuando me regresé a las escuelas públicas en Laredo ISD el District Attorney Rubio José Rubio reunió mandó pedir invitó a diferentes agencias en Laredo cada una con una cosa en común que todos servíamos al niño yo llegué representando al Distrito de Laredo obviamente porque teníamos 25 mil niños en nuestro y él venía y nos propuso un problema que realizaba él que estos niños que estaban sufriendo abuso que no había sistema para protegerlos y hasta este día yo le digo a cualquier persona Joe Rubio lo que llamamos en inglés the father of the children's advocacy center porque él fue el que se le ocurrió algo se tenía que hacer mucho más de lo que estábamos haciendo eso fue en 1993 para 1995 ya se estaba formando el CAC yo serví por siete años como miembra del concilio de este grupo y entonces en 2000 me fui a hacer otras cosas y lo dejé por había mucha gente ya muy envueltos en el programa y entonces después de retirarme de las escuelas se presentó la oportunidad de venir de regresar pero esta vez como la directora y en 2007 me regresé ¿Has visto ir creciendo este centro? Dramáticamente cuando empezamos empezamos en una casita actualmente era una casita recente casa normal común que se había convertido en el primer CAC era una casita pequeñita todos amontonados 2000 de 2000 no me acuerdo cuando empezamos ahí en 1993 yo me fui en 1997 y regreso a este salón precioso y desde que llegamos en 2007 de allí ahora yo sé que cuando llegué la primera vez esa primera semana pensé yo no creo que voy a aguantar porque el lugar estaba muy silencio los niños de nosotros no vienen en grupos vienen niño por niño así es que aunque ahora está el día un poquito quieto como que aunque venga uno detrás de otro no vas a ver mucho movimiento no hay el lugar es muy calmadito y una de las primeras cosas que decidí tenemos que hacer más para animar a estos niños no teníamos nada de juego no teníamos columpus no teníamos nada para que se fueran ellos entretener así es que desde entonces ahorita vas a ver también otra vez más cambios mucha oportunidad para los niños de recreo tenemos clases de arte tenemos programas en el verano cada mes hay un evento especial a fun day porque queremos que no nada más vengan aquí a la entrevista a la terapia que son cosas muy importantes pero muy serias yo lo que quiero también es que tarde o temprano más temprano que tarde que puedan estos niños capturar de nuevo lo que eran lo que eran las niñas no nada más lo que sufrieron Silvia tal vez tú y yo sabemos de lo que estamos hablando pero un punto que no hemos tocado en la entrevista y que me gustaría que aclararas y que es lo que hacen aquí que es Children's Advocacy Center un modelo muy 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 perfecto para estos niños que han sido lastimados el abuso sexual del niño es algo que mucha gente todavía no quiere admitir pero es algo muy común el centro de salud de los Estados Unidos admite que ya llegó a un punto de crisis de crisis pero por el mismo por la misma realidad que es algo tan horroroso uno no quiere hablar de ello y cuando no hablamos de ello los niños tampoco saben qué hacer un crimen muy feo posiblemente el más feo de todos en este lugar cuando un niño se reporta que ha sido sexualmente abusado y hablo de sexo porque más de 80% de los niños que recibimos han sido asaltados sexualmente y los niños con los que nosotros tratamos de la edad de 3 a la edad de 17 pero más de 70% de los víctimos tienen menos de 12 años son chiquitos llegan con nosotros el primer lugar a donde llegan después de que los recoge el policía o el representante de CPS aquí van a llegar con nosotros y aquí los cubrimos con una una colchita de servicios empiezan con una entrevista tengo 3 3 empleados especialmente entrenados en poder en en facilitar la historia para que los niños se puedan desahogar esa historia se va a capturar en en video es que ya no la va a tener que repetir y repetir y repetir porque ya la reportó esa historia entrevista se sigue con terapia que para mí es uno de los más importantes servicios que se le puede dar al niño la terapia y al mismo tiempo que se le está dando la terapia y aquí se queda con nosotros hasta que ya se sienta aliviado al mismo tiempo todas las otras agencias que tienen que están envueltos con nosotros policías departamento de policía de Cherife Child Protective Services el abogado del condado el abogado del distrito todos trabajando juntos por ese niño y cada jueves nos juntamos aquí a repasar todos los casos que ahorita se están investigando el plan es primeramente darle ayuda y auxilio al niño o a la niña la mayor parte son niñas y segundamente obtener justicia por esa niña y lo más impresionante de todo esto es que lamentablemente son abusados por sus familiares ¿verdad? en Laredo es nacionalmente dicen que las estatísticas que 80% de los que abusan de niños son es alguien conocido al niño en Laredo el año pasado de los 584 niños que recibimos en 2011 2012 584 niños llegaron con nosotros más de 80% de ellos abusados sexualmente todos los niños que llegaron con nosotros abusados por alguien que ese niño conocía principalmente el padre el abuelo el padrastro el novio de la mujer el hermano el primo increíble increíble uno no lo puede creer pero pasa yo sé que es difícil concentrarnos en un solo caso pero yo sé que tú has visto muchas cosas a lo largo de de este tiempo yo sé que te conviertes como en una madre de todos estos niños ¿qué significan para ti? ¿qué significan para Silvia Bruni todos estos niños que reciben a diario? difícil difícil capturarlo en palabras pero lo más bonito para mí es que uno como madre como hermana como tía como abuela como maestra uno llega a realizar principalmente que son inocentes que si alguien nadie merece daño nadie menos que todos los niños así es que principalmente si realizas y aceptas eso pero entonces sabiendo viviendo en este lugar trabajando en este lugar milagro tras milagro tras milagro porque si los podemos encontrar a tiempo y es lo bonito de los 580 hemos recibido más de 7500 niños desde que empezamos a servir a la red más de 7500 niños lo hermoso es que si los puedes encontrar a tiempo y les das la atención que necesitan los vas a poder aliviar van a llegar van a salir de aquí sanitos y completitos y preparados para dejar dejar atrás lo que pasó con ellos eso es lo bonito de este lugar cuál es un milagro que has visto ves muchos pero te hablo de un niño por ejemplo que actualmente no habíamos nosotros no lo habíamos atendido aquí en Laredo de Bebito había sido muy abusado físicamente por sus propios papás se lo quitaron a los papás y empezó entró a foster care pues una mujer linda de Laredo lo adoptó de chiquito ya de grandecito tendría ocho siete ocho años empezó a enseñar síntomas de lo que le estaba pasando se le venía se le estaba regresando esas memorias que tenía muy enterradas mucha angustia mucho mucho se le estaba perdía su su paciencia la mamá muy preocupada por él lo trajeron aquí con nosotros y estuvo en terapia por más de un año descubrió el arte le encantaba el arte salió de aquí y todavía regresa regresa a los campamentos de verano pero un niño totalmente cambiado y eso y no te estoy hablando de los niños que han sido abusados sexualmente pero esos casos son unos casos muy muy tristes pero vez tras vez vas a ver graduaciones porque aquí las muchachas los gradúan cuando acaban su plan de terapia les compramos su pastelito les damos su diploma los graduamos pero para mí ese es el beneficio más grande que si los encontramos a tiempo ese niño tiene una oportunidad gran el niño es mucho más resilient ¿cómo se dice resilient María? más que reciben más se puede acoplar puede sobrevivir mucho mejor que un grande del abuso del enojo uno se enoja con alguien y detienes ese resentimiento por años los niños tienen una manera tan hermosa de dejar lo pueden dejar ir si los encuentras a tiempo que es lo que hacemos aquí ese niño tiene una gran oportunidad de crecer a ser sano y contento ¿hay una Silvia antes y después de haber llegado a este lugar y de conocer a todos estos niños? no creo no simplemente porque por haber sido maestra y haber sido parte de este grupo cuando empezó no 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 fue algo que tuve que aprender de nuevo ahora de haber sido parte del grupo director directivo y ahora ser directora es otra es otro mundo no ves aunque haya sido membra de ese grupo no ves lo que ves cuando estás viviendo adentro es increíble yo creo que la única cosa de nadie sería increíble todavía no lo pueden comprender como una persona puede maltratar a un niño ¿con qué aprendizaje te quedas todos estos años? pues lo que lo que hemos aprendido es que más y más realizamos no puede esa persona no se va a aliviar no vas a poder no los puedes controlar todo lo que sabemos del del que abusa sexualmente de niños es que no no se va a aliviar los controlas los puedes mandar a la cárcel los puedes vigilar pero ese instinto esa tendencia se queda ahí así es que no nos concentramos en él nos concentramos en los niños pero de manera personal a ti ¿con qué te dejan? más y más aprecias aprecias a los tuyos a los niños de uno realizar lo importante que es hablar sanamente con ellos cariñosamente con ellos estar al tanto de ellos yo nunca con los míos nunca les hablé de abuso nunca se me había ocurrido que se debía de hablar de esto ahora con los nietos es otra cosa a los nietos y a todos los chiquitos ya saben ten cuidado no dejes que nadie te atoque si algo te fuera a pasar sabes que puedes hablar conmigo nunca se me hubiera ocurrido yo decir eso con los míos Silvia lamentablemente ya se nos va a terminar el tiempo sin embargo no quiero terminar este programa sin hacerte dos últimas preguntas la penúltima ¿cuáles son los siguientes proyectos tuyos personales? ah personales sí una de las cosas que me encanta es viajar y me encanta le tengo mucho cariño a México un lugar en especial que me enamoré de él San Miguel de Allende es hermoso ahora pronto este último año ya no regresé porque nadie quiere viajar conmigo le tiene miedo así es que tengo esa meta de que quiero regresar a San Miguel pero quiero quiero empezar a viajar un poco más de lo que he hecho en estos últimos años lo he tenido muy buena oportunidad quiero viajar más y bueno por otra parte tú misma lo dijiste hace unos instantes sin duda Laredo y su gente ha cambiado mucho antes no se le hablaba a los niños sobre el abuso sexual ahora sí pero todavía hay trabajo por hacer ¿qué es lo que falta por hacer? lo que estamos haciendo ahorita hace un año introducimos un programa que se llama RAD Kids Resistiendo la Agresión Defensivamente Resistiendo la Agresión Defensiva es un programa que se les enseña al niño le enseñas al niño diferentes actividades que pueden ellos usar para defenderse si alguien los trata de atacar o abusar y es un programa que empezamos que introducimos en los dos distritos escolares y también la esperanza es poder también presentárselos a las escuelas privadas esa meta la idea es que tarde o temprano temprano mejor que tarde que todos los niños de Laredo sean RAD Kids que todos los niños de Laredo sepan cómo defenderse si tú no estás cerquita o yo perfecto ¿a qué teléfono o a qué dirección se pueden contactar si la gente quiere más información o abusar denunciar algún abuso? bueno de más información con nosotros 956 712 712 1840 pero para reportar se te debe de reportar o al departamento de policías o a Child Protective Services lo más inmediato al departamento de policías perfecto los teléfonos están apareciendo en sus pantallas Silvia muchas gracias por haber estado con nosotros y eso que en español se me va a atorar muy bueno tu español pues tengo tengo familia la familia de mi mamá eran de Monterrey yo pasé toda la juventud en Nuevo Laredo y por eso le tengo mucho cariño a México también Silvia muchas gracias siempre es un placer let me know do you have my card do you have my email address tienes mi email address si lo tengo mándame un recordatorio cuando va a salir como lo puedo como lo puedo ver el programa claro que si es ok mientras me voy a despedir nada más muchas gracias por habernos acompañado mi nombre es Nadia Ávila y yo los espero hasta el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde aquí a través de Líder TV el foro de las ideas hasta entonces ok hey Juan no voy ya the one man in the house es el único y yo laiver